¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy, ¿qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy, ya mi Dios se lo llevó, cual solita está mi madre. Yo soy Sufía Arrieta y hago parte de mi videro colectivo y bueno, esta experiencia ha sido muy fuerte, muy interesante y muy bella. Hemos conocido una cantidad de personas hermosísimas en el barrio Santa Fe, que bueno, con toda la generosidad del caso nos han permitido entrar en sus vidas y conocer un poquito de las dinámicas del barrio. De nostalgia y de dolor, recordando vida mía, cuando estabas pequeñito. Y un gran tema muy bonito de Wanda, a mí no me hicieron temas para que me dijeran Señor. Esto es una iniciativa de sensibilización para la comunidad y que mañana más bonita sensibilizar que es por medio del arte, de la cultura. Somos más que personas que se viven de mujer, nuestra identidad de género debe ser respetada, debe ser igual de válida a cada una de nuestras identidades de ustedes. ¡Gracias! Recordando tu santo en mi memoria, que en el cielo gocen de felicidad. Recordando tu santo en mi memoria, que en el cielo gocen de felicidad. Recordando tu santo en mi memoria, que en el cielo gocen de felicidad. Recordando tu santo en mi memoria, que en el cielo gocen de felicidad. Recordando tu santo en mi memoria, que en el cielo gocen de felicidad. Recordando tu santo en mi memoria, que en el cielo gocen de felicidad. Recordando tu santo en mi memoria, que en el cielo gocen de felicidad. Gracias.